Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perra Reluciente Estamos aquí, en la base del Equipo Galaxia, en Ciudad Rocabelo Y hoy vamos a enfrentarnos aquí a quien haga falta enfrentarse No sé si llegaremos a completar esto, quizá, quizá, no lo sé Hola, sí, sabía que iba a tener que enfrentarme a ti Bueno chicos, nos vamos a enfrentar a científicos, a reclutarse del Equipo Galaxia Quiero que hay que enfrentarse aquí a Saturno, puede ser Quiero que hay que enfrentarse a Saturno aquí y, por supuesto, a Helio O a Helio ya es en la columna avanzada Uf, pues me queda la duda aquí ahora Me queda la duda, tío, porque es que... Tengo recuerdos perdidos entre Diamante, Perla y Platino Tengo recuerdos perdidos, tío Aquí a alguien me voy a tener que enfrentar, ¿vale? Diría que es a Saturno a quien me voy a tener que enfrentar Pero no sé si también a Helio O a Helio ya... O a Helio ya en la columna avanzada, puede ser No, mira, pues estoy mirando aquí No, pues mira, me voy a enfrentar a Helio Y a Saturno, a los dos Me voy a enfrentar a Helio primero y a Saturno después A Helio primero y a Saturno después Y a Helio, por supuesto, nos enfrentaremos de nuevo En la columna de lanza cuando llegue el momento Vale, llega el momento de la Sport Trecenamos uno aquí dentro y tenemos dos aquí en la sala esta A ver, vamos a meternos por este primero ¿A dónde me lleva esto? Esto me lleva aquí a las camitas estas para curarme, ¿no? Vale, pues curamos Yo creo que hasta un antídoto en el Gabay para nada Por lo que veo Vale, esas escaleras tienen pinta de... Esas escaleras y eso de curarte ahí Tiene pinta de continuación de... De lo que es la historia principal Vamos a meternos por estos dos antes Que probablemente nos lleven A alguna zona Con objetos Como esta de aquí, que había un objeto Ahí está ¿Qué es un revivir máximo? Que me sirve, pues, entre un poco y nada Vale, aquí es un revivir máximo Si va a ser casi imposible que me debiliten a nadie Vale, esto por aquí River del transporte inspeccionado Vamos al de arriba Que entiendo que nos va a llevar a otro objeto ¿Me equivoco? Uf, aquí tiene que haber algo Oye ¿Qué pasa, tío? Es que no entiendo esto que quiere decir, tío Cuando se pone así es que... No entiendo que quiere decir esto Está por aquí ¿Cómo que está por aquí? ¿Cómo que está por aquí? ¿Para qué viene el transporte este? ¿Para qué viene el transporte ese? No sé ni qué escaleras son esas No sé ni qué escaleras son esas No, esta de aquí, ¿no? ¿Está aquí o...? ¿Está aquí, no? Estaba marcando que estaba por aquí Está aquí, joder, una cura total ¿Ese teletransporte es para que tú llegues ahí, uses el zaori y te des cuenta de que por donde has pasado te has dejado un objeto? Pues parece que es para eso Porque yo no le he encontrado otra utilidad Bueno, vamos a continuar por aquí Que claramente es lo principal Uuuh, combate doble Vale, aquí no hay posibilidad de evitarlo ni nada, ¿no? No, sí, es que yo tampoco quise evitar el de la visión anterior, ¿eh? Que fue el recluto, eh, justo seguidor Eh, sí, me he ganado cierta fama en el equipo galaxia Uy, qué bueno eso, ¿no? Qué bueno eso Pues mira, cinco Pokémon que tiene aquí en este combate doble Stanky y Croagong Y yo salgo con Toe X y Drapion No es el mejor match, ¿eh? No es el mejor match Porque con Drapion no hago absolutamente nada Voy a cambiar a Gabite Oh, Gabite con terremoto Uuuh, sí, 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 sí Gabite con terremoto Y con Toe X vamos Vamos limpiando un poquito Además es volador y nos refiere el daño Pues me parece, me parece buenísimo Vale, al Croagong nos lo vamos a ventilar si no falla Vale, no fallamos el tajo aéreo A Croagong nos lo ventilamos Y es Stanky en cuanto podamos Terremoto y a volar Aunque sea una mofeta Va a volar Carga tóxica Aquí hay nada, Toe X, ¿no? Yes Vale, me quita la carga tóxica Por eso que no me puede envenenar Recuperamos con los restos No me ha quitado tampoco mucho, ¿eh? Para ser súper eficaz no me ha quitado mucho Toe X aguanta, aguanta, vamos Lo que le echen encima La mía va al 35 Vale, por un lado Terremoto Por otro Vamos a atacar con brillado mágico Ah, ataca a los dos, bueno Pues espérate que igual no hace ni falta el terremoto Vale, por lo menos ya va y te están en combate Y están recibiendo experiencia Por lo menos Algo es algo Ahí está Terremoto Que no afecta a Toe X y que no sirve para nada Toe X que se recupera con los restos Y ya está a tope de vida Toe X al margen de que esté por encima de nivel Es que es buenísimo Es que es buenísimo, tío Tenía yo muchas ganas de tener un Toe X, tío Mira que Y mira que realmente en diamante y perra Pues no se podía tener, ¿no? De hecho, Toe P lo capturamos en el subsuelo Pero Pero yo creo que hicimos bien tener a Toe X, eh Yo creo que hicimos muy, muy bien tener a Toe X Me gusta mucho, tío Y una pena que no se pudiesen conseguir dos piedras, tía Si se hubiese podido conseguir dos Probablemente ahora mismo en el equipo tendríamos a Toe X y a Rosary Pero no se podía tener a los dos Y yo creo que Toe X es una decisión muy acertada Gabi, sube al 36 900 de experiencia Muy bien, eso Acrobata, ¿quién? Infernaid Claro Es interesante eso Acrobata e Infernaid, tío Nota que el tipo ha volado Curioso Es muy curioso A ver, vamos a hacer un cambio Vamos a quitar a Gabi Que le he puesto el primero Voy a poner a Toe X A Toe X, perdón El primero Por si acaso hubiese combate doble otra vez Y voy a poner Gabi A ver Igual no hay más combate dobles No sé Tres teletransportes Este lleva Un objeto oculto Sí Vale, son cuatro pasos a Un, dos, tres No, desde aquí no llego Desde aquí no llego Desde ahí no llego No sé si otro de estos teletransportes me va a llevar a la misma sala por el otro lado Pues diría que es este, ¿no? Vamos aquí a uno Un objeto que es un elixir Este es uno visible Y hay uno oculto ¿Un oculto qué es? Vale, es justo aquí Es un carámeno raro Vale Vale, pues mira Pues hemos visto ya los teletransportes Y el otro ya sé que nos va a llevar al camino Principal Vale Quítate el Quítate el poco el reloj Y por aquí Por aquí seguimos Tenemos que llegar en algún momento Aquí no llegamos a la sala esta del discurso Igual eso es desbloqueado en platino, ¿no? Parece Tiene toda la pinta Este de aquí ya es helio ya Este de aquí ya es helio ¿Qué tiene helio? ¿Qué tiene helio, tío? ¿De helio me suena mucho a un weebile? ¿Un dribbling puede ser? No sé, no sé qué tiene helio Voy con todo el X Yo creo que todo el X puede estar bien Sí Pero no sé qué tiene helio exactamente Vaya, vaya, vaya Sí que eres tú de quien tanto he ido a hablar, ¿eh? El insecto que se ha atrevido a enfrentarse al equipo de la Axie La verdad es que me he esperado a alguien con más experiencia Menos joven Parece que les has estado causando quebraderos de cabeza a nuestros comandantes Sé por qué estás aquí Lo veo en tus ojos Me has venido por Axie y me he espíritu a Zelf ¿Me equivoco? ¿Quieres salvarlos? Pues si yo ya no los necesito más Ya he conseguido lo que quería Si quieres liberarlos, adelante No me importa en absoluto Además, así me ahorro el tener que pensar cómo quitarmelos encima Debo reconocer que me intrigas Eres un curioso espécimen Esos Pokémon no tienen nada que ver contigo Y sin embargo, quieres rescatarlos ¿Y todo por qué? ¿Por pena? Un sentimiento ilógico e irracional La pena y la compasión son debilidades humanas innecesarias Y eso es lo que te ha traído hasta aquí Ya te arrepentirás de hacer caso a tu corazón Yo haré que lo lamentes ¡Chicos! Vamos a enfrentarnos a Helio, líder Del equipo Galaxia ¡Oh, oh, oh! Ojo a la música, eh Ojo a la música Jefe Galaxia Helio te desafía ¡Murcrow! Vale, Murcrow no es un problema Murcrow bastante sencillo Vale El máximo de Helio es el 43 Vale, ya está aumentando a Murcrow a 40 Pues va a tener a Murcrow Yo recuerdo a Helio con Weevaill en algún momento de su vida No sé si para este combate tendrá un Weevaill Quizá un Drapión, eh Sneasel Vale, no tiene a Weevaill todavía Pero sí que tiene Joder, sí que tiene a Weevaill Sí que tiene a Weevaill Pero no en este combate No sé si en el combate de la columna de lanza lo tendrá O si es en Pokémon Platino ¿Dónde lo tiene? Pero tiene a Weevaill ¡Qué arremental! Es más rápido de chicha Sí, sí, sí Mirad lo que me ha quitado, eh No, aunque sea más rápido Bueno, te comes un brillo mágico Caes de una Y con Tobikish me hago el combate Porque el último El último, vamos a verlo, señores y señores El último Pokémon Es Ni más ni menos que aún Golbat Puedo seguir Mi último Pokémon Golbat Tiene a tres Pokémon sin evolucionar, eh Que podrían ser un Hongecrow Un Crobat Y un Weevaill Hombre, ya eso sería algo mejor, eh Hombre, eso sería algo bastante mejor, ¿no? Que lo que tiene actualmente Vale, no lo he matado con el poder pasado Me ha bajado ahora la defensa con el Chirridor Toda cosa que me da igual Porque eso se ve más rápido Lo voy a matar ahora Si sigo así voy a perder Te has dado cuenta tú solo, eh Te has dado cuenta tú solo, ¿no, Helio? Quizás te has dado un poco en darte cuenta, eh Pero sí, sí Vas a perder, sí Has perdido, de hecho Acabas de perder Todo el X1, 52 Gran Pokémon, todo el X, chicos Gran Pokémon Y ahí está Interesante Y muy curioso 7.900 Pokédólares, madre mía Vamos a recuperar la inversión en el traje Te admito, eres un adversario muy fuerte Y esa fuerza proviene en tu camposión por los Pokémon No tontería, los sentimientos son meras ilusiones Y como todas ellas, se desvanecen hasta desaparecer por completo Por eso yo había apartado de mi vida toda emoción y sentimentalismo barato Aunque eso no viene al caso Y además, tampoco lo entenderías Retomando el hilo Haber llegado hasta aquí demuestran tu fortaleza y valentía Y esta es tu recompensa Uh, la Master Ball Vale La Master Ball es el Pokémon más potente Ningún Pokémon salvaje puede ofrecer resistencia a su captura Aunque a mí no me hace falta recurrir a ella A diferencia de los entrenadores, yo no pretendo convertirme en amigo ni compañero de los Pokémon Y tampoco los utilizo como herramientas, como otros miembros del Equipo Galaxia Solo me apodero de su energía Muy bien, Elio Usa el panel de teletransporte si quiere rescatar a los Pokémon Yo me marcho al Monte Corona Exacto, el Monte Corona El lugar donde nos encontramos por primera vez Mirá hasta la cumbre y allí pondré fin a todo Bueno, más bien sentaré a la base para un nuevo comienzo Un nuevo comienzo junto con Palkia Junto con Palkia porque estamos jugando Pokémon Perla La historia real es junto con Palkia, Dialga Y con Giratina, ¿no? En el mundo de distorsión Estaba colaborando con el Equipo Galaxia, pero esto es inadmisible ¿Qué será eso que tienen ahí en las cámaras estas? Bueno, no lo sé Lo que sí sé es que tiene... Bueno, que me enfrento ahora a Saturno Ahora no vamos a enfrentar a Saturno No sé qué puedo decir en nuestra defensa ¿Qué propósito tiene lo que hemos estado haciendo? ¿Sobrás, hija? ¿Tos sabrás? ¿Sabrás? ¿Quieres entender las cosas antes de hacerlas? Oh, aquí están, chicos Axie está encerrado dentro Tiene los ojos cerrados y parece estar sufriendo Bueno, a ver, Axie tiene los ojos cerrados siempre Axie está encerrado dentro Está tiritando y parece estar sufriendo ¿Y Mespi? Mespi está encerrado dentro Le tiembla las colas y parece estar sufriendo Bueno, chicos, aquí está Saturno Este no está tiritando ni sufriendo ni nada ¿Has venido hasta aquí solo para salvar a unos Pokémon? Bueno, eso no me sorprenda A quien no entienda es a nuestro jefe ¿Por qué te permite campar a tus anchas? Nosotros cogemos lo que necesitamos Y lo que no, lo eliminamos Pero ya que te has muestrado venido hasta aquí Que no sea mal de Así podré soldar mi cuenta pendiente contigo por lado del lago ¡Vamos, enfrentamos a Saturno, chicos! Bueno, a ver Saturno en principio Es peor combate este que el de Helio Aunque es verdad que Helio no tenía ninguna forma final Y yo creo que Saturno sí, ¿no? Saturno tenía... A Toxicroak puede ser Sí, ¿no? Me quiere sonar, me quiere sonar que tenía Toxicroak Así que sí tiene formas finales, al menos Bueno, cadáver ahora empezar Brillo mágico Todo más rápido Es que yo mágico lo voy a matar, ¿no? Ahí está Cadáver al carrer Cadáver que podría ser una alacazán perfectamente Pero es cadáver Recuperamos ahí con los restos Nada, nada Todo X está rotísimo, chicos Todo X está rotísimo Bronzor Vale, el bronzor hay que cambiar, ¿eh? Vamos con Gabite, tío Yo creo que Gabite se ventila al bronzor, ¿eh? Yo quiero creerme que sí Quiero creerme que sí Gabite al 36 Sí Bronzor al 38 Sí, podemos ganar Terremoto Levitación Pues no, pues no Pues igual no podemos Hostia, no sabía que el bronzor tenía levitación Vale, 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 vale Fail, fail Fail, fail con el bronzor Encima me ha confundido A ver, voy a intentar golpear, ¿eh? Voy a intentar golpear A ver si no se confunde A ver si no te golpeas A ver si no te golpeas Y te golpeas Hostia, pero una hostia, ¿no? Chaval, lo que se ha quitado del solo Y ahora me mete el paranormal Vale, creo que aguanto otra hostia A mí mismo Y un paranormal 15 PS Paranormal ¿Me lo he jugado a golpear? No, no me voy a jugar a golpear Porque creo que un mordisco no lo mata Bueno, Gabite Ha sido súper útil contra el bronzor, ¿eh? Lo de la levitación falló mío Lo de golpearte dos veces a ti mismo No sé, tío Es 50-50 ¿Me mete un paranormal? Bueno, sí que da igual Con el nivel que le saco Y con el ataque que tiene bronzor Que es bastante bajo Es un poco muy ofensivo Pero Poca estadística ofensiva tiene Alza Llama, venga Alza Llama si fuera, tío Alza Llama si fuera No me caliento mucho la cabeza Adiós Adiós Y le debe quedar un Pokémon Que si no es nada raro Deja el Inferno Toxicroak Podría ir con todo X, ¿no? Sí, vamos a ir con todo X Vamos a ir con todo X Le metemos un tajo aéreo Sí, podría hacerle vídeo mágico Pero no, no, tajo aéreo Y es el Toxicroak Que se va a ir Al carrer Otro combate en el que no tienen los Pokémon En última evolución Yo no entiendo, tío El juego Yo no recordaba el juego tan fácil, tío Yo no recordaba el juego tan fácil, tío Es verdad que aquí está siendo más fácil Por el tema de los niveles, ¿vale? Pero es que te fijas en los combates Y Saturno tiene Un Pokémon en la última evolución Tiene un Bronzo Después se le otira Que sea un Murkrow Que sea un Snizzle ¿Cuál era el otro? No sé ni cuál era el otro Pero no, no, no sé, tío Me sorprende que no estén en ninguna última evolución En los combates, tío Tampoco el rival El Starly Tenía un Starly al 26 Y era como, tío ¿Qué hace que no es un Starly vellat? En fin ¿Será posible? ¿Qué es lo que te hace tan fuerte? Está bien, te dejaré vida libre Pusa el botón de esta máquina Para liberar los tres Pokémon Venga, vete para tu cosa Anda ¿Quieres pulsar el botón? No No, no, no Es broma, es broma Ha pulsado el botón Y liberado a los Pokémon ¿Qué han hecho el teletransporte o qué? Los jefes forjaron una cadena roja Con los cristales que extrajo De esos tres Pokémon La han necesitado para aprisionar No sé qué en el Monte Corona Eso es todo lo que sé ¿Quién sabe lo que tendrá Planeado hacer allá arriba? Pues eso lo voy a investigar yo Saturno Es un personaje al que No vemos más Esta es la última aparición De Saturno A Venus y a Ceres Si la vemos en el En el Monte Corona En la columna lanza Pero a este no Saturno ya Ha desaparecido Del juego Acaba de Acaba de morir Saturno ¿Tienen algo oculto? Pues si no hay algo oculto Chicos Hemos terminado con Hemos terminado Digamos con el evento Del equipo galaxia Y ahora empieza El evento del legendario Vale Ahora es el evento del legendario Hay que subir Al alto Del Monte Corona Y para eso Lo primero Curar Repelentes Yo diría que llevo ¿Y a dónde hay que irse? Pues yo creo que Yo creo que podemos entrar Desde Ciudad Betusta Que podemos Y que debemos Creo que debemos Entrar desde Ciudad Betusta Así que vamos a dar un vistazo Porque hay que llegar Hasta aquí Vale Pero yo creo que por aquí Por Ciudad Betusta Es por donde se puede entrar Es que no sé si es por aquí Por Ciudad Betusta O puede ser por encima de Por encima de Ciudad Pirita Quizá Quizás por encima de Ciudad Pirita Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Porque creo que de todas formas Está conectado Y desde aquí puedo llegar Yo creo que sí Vale No voy a estar un repelente aquí Vale Podemos pasar sin problemas Esto Bueno, el golpe roca Sí, esto ya Lo vimos en su momento Y ahora por aquí Vale Vamos a poner repelentes Porque aquí no me va a aparecer Nada que yo no haya atrapado Es que no No va a aparecer nada Que yo no haya atrapado Tenemos 23 repelentes máximos Yo creo que sobra Vale Rompeme esto Y a ver dónde era el camino Anda Pues mira Pues esta gente Me va a ir marcando el camino No parece Vale Vale Dale aquí Dale Dale Lo de ahí arriba Vale Eso es Puebloca el Estis Hay que ir para abajo Por este lado resulta imposible llegar a la compra del Monte Corona Lo mismo que tenía que partir desde Ciudad Corazón ¿No se puede llegar desde Ciudad de Dusta o qué? Vale Pues efectivamente no se puede llegar desde aquí Porque necesito usar fuerza ahí Vale Pues ya está Pues ya está Pues nada Pues vamos a Porque al usar fuerza desde ahí La roca no puedo pasar al otro lado Vale O Ciudad de Corazón O Ciudad de Pirita Vamos a ir desde Ciudad de Pirita Que es más rápido Estaba ahí y tenía la duda Tenía la duda Sabía que desde Ciudad de Pirita Seguro que llegaba Pero pensaba que Ciudad de Dusta Podía conectar Y Y llegar abajo Y no Vale Vamos a ponerla en la bici Hay que usarla para subir aquí arriba Vale Y ahora en cuanto pueda ya Me quito la bici Que tiene una Un manejo Tiene un manejo la bici Complicado Complicado Vale Pues diría que es incluso por aquí Diría que incluso es por aquí Puede ser Creo que está ahí Sí, ahí está la pared de entre parrocas Vale Bote de proteína Vale Y Es aquí Cuidado que no quiero Vamos a ver Estaba yendo con el pad Estaba yendo con el pad Analógico Estaba yendo con el pad Para no pasarme Es que No tiene sentido que me haya pasado Estaba yendo de uno en uno Estaba dándole de uno en uno A no ser que me haya quedado A mitad de camino en uno Es que no tiene sentido Entonces vemos ahora una piedra alba La piedra alba ¿A quién evoluciona? Diría que es para evolucionar A Snorog en Frostlass ¿Y a Galei? A Raltsen Irle a Galei ¿Pero qué haces? Tío Que es tontísimo Os juro Que Vamos, me estáis viendo Que estoy yendo de uno en uno ¿Eres tonto? Personaje ¿Personaje es tonto? Vale, pégate a la pared Pégate a la pared Pero me voy a pegar aquí a la esquina Vale Ahora estoy ya en cuadrículas seguro Igual es que tenía medio pie metido Oye, 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 oye Pero eres tonto Vale, pues ya está Voy a dejar de ir despacio Y voy a Llegar ahí Y girar directamente A ver si así es posible A ver si así es posible Porque está haciendo el gilipollas Pégate, pégate aquí a la pared Porque Porque el juego está mal hecho, ¿sabes? Porque el juego está mal hecho Respira Respira Tranquilidad No, 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 aquí Qué raro Qué raro, pero Subamos Por aquí hay poción máxima Muy bien Ahí en esa roca Yo diría que va a haber algo Efectivamente Un frasco de venter Bueno He dicho que había algo No que fuese algo importante Vale, repelente máximo La roca no tiene nada Por aquí Hay completo ¿Ves? Me acuerdo o vida Ya tenía seis Creo que no me hace falta Por aquí Vale Por aquí hay una salida Pero es la salida final Es el camino a seguir Creo que sí Es el camino a seguir Oh, no, no Por aquí había Por aquí se rompía, ¿no? Ah, mira Vale, es por aquí Y esta salida Donde lleva entonces Un objeto o algo Aquí no hay nada Aquí sí ¡Abalancha! Tía, avalancha Se la voy a tener que poner Sí Se la voy a poner ya A bite Porque Porque sí Porque es una meta de la hostia Es una meta que yo creo Le va a venir muy bien Abalancha, avalancha, avalancha Por favor, avalancha, avalancha Tengo dos Podemos gastar una en Gabyte perfectamente Incluso la otra en Drapion Ya veremos Pero de momento Le vamos a quitar Le voy a quitar a Tormenta Arena Que no voy a usar Tormenta Arena Es que con el velo de arena Con el velo de arena La Tormenta Arena No está ni tan mal Le voy a quitar el mordisco Le voy a quitar el mordisco Tenemos a Lux aquí con mordisco Flacel tiene mordisco Drapion es tipo siniestro Y tiene tajombrío Y le vamos a poner la avalancha Que yo creo que Nos va a venir muy bien Vale Y ahora Permitidme Salir de aquí ¿Cómo? ¿Cómo vuelan los repelentes? ¿Cómo vuelan los repelentes? Permitidme salir de aquí Suta 210 A ver ¿Esto dónde lleva? ¿Gagai te quitas? Un bote de guerrilla de agua Bueno, no es gran cosa ¿Gagai te ha cogido algo? Una valla caga o que No quería hablar contigo Quería que te quitas en el medio ¿Te quitas? ¡Poder, tío! De verdad, tío Por favor Una acción para Cambiarme de posición con el Gagai, tío No que esté empujándolo Por favor Por favor Bueno, a ver ¿Por aquí hay algo? ¿Estas rocas de aquí? Pues yo que bajo por aquí Me vengo por aquí Algo aquí No Algo aquí No Por por donde De aquí a poco empiezan a aparecer De reclutas del equipo de galaxia Entiendo que es por arriba Así que vamos a meternos primero aquí a la derecha ¿Dónde hay un revivir máximo? Vale Vale Subimos Por aquí Vale, por aquí empieza ya la fiesta, ¿no? Del equipo de galaxia Vale Todo aquí A la fiesta Gabaita a la fiesta, tío Gabaita Venga, vamos con Gabaita Vamos con Gabaita Venga, sí, sí, sí Destruir completamente Sí, sí, sí Destruir A ver a quién vas a destruir tú Lista Tiene un Pokémon A ver, que sea una mierda, por favor Veneno Algo veneno Joder Sería un Bitifly Vale, vale, vale Tenemos la avalancha Tenemos la avalancha Tenemos la avalancha ¿Y esta nivel? 40 Cuidadito, eh Han pegado una subida Una subida de nivel, eh Han pegado una subida de nivel esta gente Que siguen estando por debajo de mí Claramente Pero Oye Me gusta Me gusta que hayan subido de nivel Gabaita al 37 Flat cell que sube al 50 Y allá que vamos Poco a poco No acepto el resultado Bueno Lo siento Es lo que hay Hola Hostia Un poco de salvaje Ah, joder, claro Porque llevo Llevo a Gabaita en primera Así que Gabaita tiene un poco nivel Me deja subir Gracias Hola Sí, sí Otro repelente Otro repelente ¿Y este qué? Hola Nuestro momento ha llegado Sí, sí, sí Lo que tú digas Igual voy a tener que quitar a Gabaita Si voy a estar encontrando Un poco de salvajes Voy a tener que quitarlo ¡Bronzor! Vale, Bronsor tiene levitación Bronsor tiene levitación, chicos No me olvido ¿Pondrá aquí algo de sin efecto? Sí, veis Aquí te la lian Porque te pone súper eficaz Claro Aquí la pregunta es ¿Bronzor tiene siempre levitación? Si tiene siempre levitación Si lo tiene como habilidad única No tiene sentido Que me esté diciendo aquí en los juegos Que, oye Eh Que el Bronsor lo puedes atacar súper eficaz ¿Eh? ¿Por qué no? Porque es mentira No puedes atacarle Hay Pokémon que tienen levitación Como habilidad única Y que por tanto son inmunes al tierra Es el ejemplo de mi Magius Yo lo he buscado antes, vaya Es que me lo supiese Por favor, tío Por el poder del amor No te confundas Por el poder del amor Me da igual Esta vez aplica el poder del amor Si es posible Vale, no he hecho falta Creo que Creo que no se puede Aplicar el poder del amor Para evitar golpearse a sí mismo Pero si pudiese Ojalá Ojalá lo hiciese Ojalá lo hiciese Porque la confusión Que molesta Que molesta, tío Si ha llegado el momento De que me retire Sí, sí, retírate Retírate, retírate Hijo, retírate Retírate Ya, ya Vamos a poner a Drapion Vamos a poner a Drapion Porque esto de Gabay De que me salga un poco Un salvaje No me convence Y yo creo que vamos a hacer Un combate más Aunque ahora Uh, ahora salimos al exterior Ahora salimos al exterior Que silencio, eh, chicos Que silencio Hay algo por aquí No, parece que no Bueno Sube, sube, sube Vale, hay otras parrocas Por ahí Hay una zona de cueva Por ahí Vale, esto Esto empieza Empieza a bifurcar, eh Empieza a bifurcar En muchos caminos Muchas opciones Por aquí ¿Qué hay aquí? Un objeto Alguna historia Por aquí hay cascada ¿Cómo cascada? ¿Tengo cascada? Uy No sé si es por ahí Pero a mí no me suena Tener cascada No lo sé Espero no necesitar cascada Porque no me suena Tener cascada Trepo por aquí Unas roquitas A ver Hola, buenas tardes Por aquí un objeto oculto ¿Verdad? Una ropita Vale Vale Entre parrocas Aquí arriba Está visto Y la cueva Está aquí a la derecha Pues casi te diría Que también está vista Porque Pues ya verás Ya me dirás Yo no sé Si tengo cascada Vale ¿Y ahora qué? Nos podemos meter por aquí Romper esta roca Y ver qué hay aquí Eh, sí Pongo otro repelente Y aquí hay una Poción máxima Pues mira Para mí Muy buena que va a ser Vale Nos metemos ahora En esta cueva Vale Por ahí se ve la cascada Que en principio Es una cascada Que yo no puedo superar Repamos Y es por aquí Porque hay un miembro Del equipo galaxia Creo que Creo que no me he saltado nada Creo que he visto Todos los caminos ¿No? En la cueva de la derecha Hemos visto que se podía hacer Surf Y cascada Tengo cascada Así que no puedo hacer nada Hemos subido Tres párrocas arriba Hemos cogido un objeto Que era una pepita Y nos hemos venido ahora Por la zona izquierda He cogido el objeto oculto También que había La poción máxima Y ya está Y hemos subido por aquí Que parece que es el camino Real No parece no Es el camino Esto porque hay un recluto Que tiene aquí para el axia Vale Dustox Que además de usar Pantalla de luz Y yo que Después de este combate Acabará el episodio De hoy te hajumbrío Con este Dustox Que va a caer Y ahora a ver si es posible Golpe crítico Joder Me habría venido bien antes Ahora que Decía ahí Vamos a ver Si podemos sacar a Gavite ¿No? Un poquito Dustox Tenemos avalancha Sí, vamos a sacar a Gavite Tío Gavite, por favor Que tiene que subir de nivel Tengo caramelos raros Tío, si tengo caramelos raros Se los voy a meter ahora mismo Cuanto más rápido Vayamos subiendo a este Pokémon Mejor, tío Es que Está muy lejos Del nivel del resto Avalancha No falla el ataque ¿Lo matas de una? Por supuesto Por supuesto Golpe crítico Si el crítico moría Probablemente sí Es un Dustox Diga Bight No es Garchomp Pero tiene Tiene buen ataque físico Y ahora un Golbat Que me saca un nivel Avalancha Habitado el ataque Maravilloso 90 de precisión 90 de precisión Avalancha Avalancha Golpea Y la siguiente Creo que voy a golpear Con cuchillada 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 Lo matará A ver Pues no No lo matará Y sí que me golpea Supersónico 55 de precisión Muy bien Muy bien Vale Gabite Te han confundido una vez Y la única vez Que te han confundido Te has golpeado dos veces A ti mismo En los dos únicos golpes Que has intentado hacer Vale 3 de 3 3 de 3 Golpes a sí mismo Colmillo venenoso Crítico Y envenenado Crítico Y gravemente envenenado Claro Intoxicado Vaya Era Ya no está confuso Vale Mira Se le ha ido la confusión Pero de momento Gabite Balance 3 turnos Estando confundido 3 veces que se ha golpeado A sí mismo Ese es el balance de Gabite Doy datos Yo doy datos Drapión quiere aprender Tijera X Y yo que se lo voy a enseñar Por supuesto De hecho Raro me parecía Que no conociese ya este ataque Pero Tijera X Es un ataque de Drapión Clarísimo Pues ahora tiene Tijera X Tiene Veneno X Y tiene Tajo Umbrio Aparte de Tóxico Drapión eh Drapión tiene un set de movimientos espectacular Pues chicos voy a avanzar Vale no Iba a avanzar hasta encontrarme un recluta Lo tenemos aquí de allá adelante Así que chicos Dejamos el episodio aquí Espero Que os haya gustado Este episodio de Pokémon Perla Reluciente En este ascenso Al Monte Corona En busca de Helio En busca de Palkia Y En busca no sé De salvar aquí Así no tío Nos vemos en la próxima Chao Game Over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!